Cuando nuestra vida se acaba, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Simplemente se acaba y se apaga la luz para que entremos definitivamente en la nada? ¿Qué encontraremos después de la muerte? ¿Alegría? ¿Tormento? Pedro Linares fue un artesano que trabajó el papel maché. Nació y vivió en la Ciudad de México. Adquirió el oficio de cartonero de su padre y también lo transmitió a sus hijos. El trabajo de Pedro fue reconocido por importantes figuras del arte y la cultura. Los alebrijes creados por Pedro Linares son un tipo particular de monstruo o bestia que combina las morfologías de diversos animales. Además, están adornados por hermosos motivos que pueden combinar elementos indígenas, geométricos y de la cultura pop. Alebrijes es un corto de animación en stop motion, que se concentra en la creación visual del mundo post-mortem que relató Pedro Linares. Después de haber estado muerto tres días, Pedro contó que había estado en un bosque en el que encontró unos animales que nunca nadie había visto y se dedicó a retratarlos en su técnica. A estos animales, él los llamó alebrijes. Detrás de toda gran obra hay una gran experiencia. Y para Pedro, la experiencia que nutre su obra es la de la muerte. O más bien, la experiencia de volver de la muerte.